Para el día de hoy, 215 casos confirmados, de un total de 1.289 pruebas procesadas. Es decir que hoy, debido a los feriados de carnaval y debido al fin de semana, que comúnmente está bajada la producción en los laboratorios, tenemos solamente 215 casos. Estos 215 casos confirmados están repartidos en 14 municipios, 143 en el municipio de Santa Cruz, 16 en el municipio de Boyuive, un municipio que está rebrotando nuevamente y en el cual tenemos que tomar medidas inmediatas, Pailón, 10 casos, Montero, 9 casos, Camiri, 8 casos, San Carlos, 7 casos, Cotoca, 6 casos, Puerto Quijarro, 5 casos, Fernández, Alonso y Porongo, 3 casos, Ascensión de Guarayos, 1 caso, Colpa Bélgica, Comarapa y La Guardia, 1 caso. Haciendo un total de 215 casos confirmados por PCR. Además que tenemos 41 pruebas rápidas positivas, 39 correspondientes al municipio de Santa Cruz de la Sierra y 2 al municipio de Charagua. 214 casos recuperados para el día de hoy, fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestro equipo de primera línea en todos los niveles de atención, así como de los seguros y de las clínicas privadas. Que hacen ya un total de 70.114 casos recuperados. El día de hoy, 24 fallecidos en el departamento de Santa Cruz. Que hacen un total ya de 5.161 casos fallecidos hasta el día de hoy. De estos 24 fallecidos, 22 corresponden al municipio de Santa Cruz, uno al municipio de Camiri y uno al municipio de La Guardia. El 63%, es decir, 15 casos, eran mayores de 60 años. 14 de sexo masculino y 10 de sexo femenino. Y hablar de este 5% de casos es hablar de reflexiones, ¿no? Hablar de responsabilidad social, hablar de responsabilidad familiar. Este 5% que ha estado hoy día en borracheras, en algunas calles, en algunos barrios, en algunas prazuelas tradicionales del carnaval y luego mostrándose en las redes sociales consumiendo bebidas alcohólicas. Como si esto fuera una gran hazaña. Cuando esto puede ser un causante primordial de un nuevo rebrote o de una nueva oleada. Además, llamamos a la reflexión a este grupo de personas y a este otro grupo de personas que el día de ayer y hoy en la mañana salieron, entre comillas, fugando de Santa Cruz para ir a alcoholizarse a otros municipios. Hemos visto 9 municipios donde han habido un montón de fiestas, donde han habido un montón de caravanas de carnaval y que, como les dije hace un momento, podrían ser causantes de un rebrote con una gran cantidad de enfermos como hemos tenido y una gran cantidad de fallecidos. Hoy no nos queda nada más que festejar en casa. Sigamos festejando en casa el no enfermarnos, el estar protegidos y el no exponernos de ninguna manera en estas fiestas y de esta manera evitar enfermar por coronavirus y cortar de una vez por todas la cadena de transmisión. Entre el día viernes y sábado hemos tenido un éxito. Son más de 3.501 personas que han venido a hacerse la toma de prueba de antígeno, de las cuales 234 han salido positivas, llegando a un 7% de positividad. En ese sentido, invitamos a la población que asista al cambódromo, puede venir a pie, puede venir en bicicleta, con el objetivo de poder tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Es un éxito realmente y se ve la conciencia de la población en este momento de que está asistiendo, está cambiando el carnaval, está bailando, bebiendo por su salud. Vamos a estar trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. La demora es 30 minutos desde el inicio de la fila. Se toman los datos, se toma la muestra y de 10 a 20 minutos es la demora en el resultado. Estamos entregando medicación tanto de forma preventiva, con la ivermectina, y también en el tema de los pacientes positivos, para que inicien su tratamiento y no se desmejoren, con el objetivo de evitar que tengamos que requerir una terapia intensiva. El médico que valora le realiza las siguientes preguntas. Señor, usted tiene condiciones, ¿cuántas personas viven con usted? También le ofrecemos el centro de salud San Isidro para que pueda ser aislado en caso de que no tenga condiciones y si tiene otra sintomatología más marcada, se lo envía al centro de salud el tatú o al DM10 o a nuestros hospitales. Todos nuestros establecimientos de salud son gratuitos y están atendiendo de forma oportuna en este momento. Después de casi 12 horas de haber iniciado con esta medida, tenemos que felicitar nuevamente a la población del municipio de Santa Cruz de la Sierra porque es un comportamiento ejemplar el que estamos viendo. La gente ha acatado esta medida. Podemos establecer que un 95% del flujo vehicular se ha visto reducido hoy en horas de la noche y la mañana. Y vemos mucha gente a pie o en bicicleta. No, invitamos a la población a que pueda disfrutar estos días de carnaval de manera sana, en familia, andando en su bicicleta. El gobierno municipal de Santa Cruz ha actuado de manera responsable para Conción Ciudadana. Exhortamos, en este caso, a la gobernación a hacer lo mismo dentro de sus competencias en el ámbito interprovincial e intermunicipal. Y de esta manera evitar que se traslade el contagio de todos aquellos que decidieron ir a festejar en otro lugar, a beber en otro lugar y que vengan y contagien a los que hemos tomado la decisión por la vida y por nuestra familia de permanecer de manera responsable en nuestra ciudad. Nos encontramos en este momento en el límite de la zona norte y realizando el control respectivo que conta de hacer detener algunos vehículos, preguntarles si tienen autorización, verificar que no estén con aglomeraciones, que no estén consumiendo bebidas alcohólicas. La Guardia está controlando esta situación. Nosotros queremos reconocer que el comportamiento de la población es positivo y eso es lo que pretende el gobierno municipal, simplemente precautelar la salud y la vida de los vecinos. Tenemos 75 puntos en toda la ciudad como gobierno municipal en las cuatro áreas o límites, que es la doble vía, Guapilo, aquí en la zona norte y también la zona del Urubó, la entrada del Urubó. También dentro del cuarto anillo, hasta el primero, estamos cubriendo la 56 boca calle con cinco guardias en cada punto y vallas, solamente para precautelar de que no haya una circulación innecesaria, dado que estamos en una cuarentena y estamos, bueno, encapsulados con un solo fin, el poder precautelar y poder mantener esta curva que siga bajando y esa es la finalidad del gobierno municipal en estos tres días de carnaval. Los controles seguirán con el esfuerzo de la Guardia Municipal, con el esfuerzo de cada funcionario que existe en nuestro municipio. Creo que podemos lograrlo. Doctora Quezada, ¿cuál es el trabajo que se está realizando hoy aquí? Bueno, hoy día hemos venido a las brigadas hasta el barrio 30 de agosto del Plan 3000 con una brigada de salud en la cual estamos entregando ivermectina, atención médica de signos vitales y sobre todo estamos haciendo la prueba que es de todo lo que es la prueba del hisopado para ver la prueba del COVID positivo. ¿Esta acción es gratuita para los vecinos? Sí, todo es gratuito, viene de parte de la alcaldía, es como las brigadas de salud de Todos por la Vida, estamos en todos los distintos barrios, venimos con pequeñas brigadas para brindar a las personas de escasos recursos y eso es una atención integral. Ahora nos encontramos 80 brigadas médicas en la Villa Primero de Mayo llegando casa a casa a cada vecino con medicamento, con orientación médica, atención de emergencia, atenciones integrales y además estamos con un punto fijo en el Coliseo del Distrito 7 con las pruebas de antígenos. Como estamos en el periodo de encapsulamiento, carnaval en casa, nos hemos trasladado hasta tu barrio con las pruebas de antígenos para poder llegar a todos los vecinos. El objetivo de esta gran campaña que está haciendo la alcaldía municipal es poder detectar, diagnosticar a tiempo para así, de esta manera, evitar que se contagie toda la familia y todo el entorno del paciente. En el Distrito Municipal 7, las brigadas médicas de la alcaldía municipal vamos a estar estos tres días, domingo, lunes y martes. Solo necesitan traer su carnet de identidad. Con ello nosotros pasamos a hacer las pruebas rápidas, a dar el resultado, a medicar. Está muy bien esto que hagan y que siempre estén, que vengan y hagan acá en la villa, porque hay muchas personas que lo necesitamos, sobre todo que queremos saber si estamos con el virus o no, para que así nos tengamos un control. Excelente la atención. En esta situación que estamos, algunos no tenemos para hacernos las pruebas, entonces como que saca en apuro esta situación en la que estamos. Me parece una manera efectiva y muy eficaz, la verdad, que esté bastante cerca de los hogares, porque así no tenemos el riesgo de ir a lugares lejanos. Agradecerle, ¿no?, mucha, una excelente labor que están haciendo y agradecerle todo corazón que sigan cumpliendo, ¿no?, así con todas las personas que se necesitan, necesitan esa ayuda. El balance es positivo, hemos recorrido las calles, aquí hay un sentimiento de civismo, de cariño. La familia es la que ha hecho que este primer día sea exitoso. Cuando hemos recorrido las intersecciones, la ciudad, la ciudad se ve sin movimiento, solo vemos familias en bicicleta, a pie. Entonces, podemos decir que Santa Cruz hoy entiende el sentimiento de cuidarnos. Digo yo, este es el último gran esfuerzo y es importante decir que no solamente estamos haciendo estas pruebas del PCR, antígeno nasal, aquí en el Campódromo, están abiertos los centros de salud y hospitales en los lugares de emergencia. Y hoy día ya hemos completado 4.201 pruebas negativas, es importante este dato, 3.927 positivas, 274, 6.5% nada más, lo que nos ha hecho que podamos decir que prácticamente estamos en una situación de aplanamiento de esta enfermedad. Y vamos a salir victoriosos cuando a fin de mes podamos recibir las primeras vacunas. El gobierno municipal está adquiriendo 600.000. Y hay una aplicación, por favor, en la página del gobierno municipal para que la gente, sobre todo las personas de más de 65 años con enfermedades bases y en primera línea puedan anotarse para vacunarse todos. Se realizan, como dije hace un rato, en los 68 centros de salud, en los hospitales, sobre todo en las emergencias. Este es un lugar masivo donde tenemos las condiciones de aislamiento. Miren, en este momento un superartista conocido acaba de dar positivo. Entonces, esto es un lugar, hemos visto el doctor Subirán el día de ayer y personas que son un total de 274. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Me salva la vida. No se puede salir en vehículo, ni particular, ni público. Solamente pueden transitar emergencias municipales, farmacias o las emergencias específicas y brigadas médicas. La gente tiene la oportunidad de abastecerse hasta el mediodía en los centros de abastecimiento de la ciudad de Santa Cruz y hemos sido ejemplos. Nos han llamado de otras partes del país. Sigamos con ese ejemplo, sigamos con este esfuerzo. Son dos días más, pero vale la pena. La curva, las pruebas dan una gran proyección de que vamos a estar tranquilos y vamos a seguir adelante. Me parece una maravilla, ¿no? Que sea tan fácil, tan accesible y mucho más con las redes sociales, mucho mejor. Justamente ya lo mandé a un grupo donde están varios amigos, así que yo creo que les va a servir de mucho. Puedo entrar a la página fácilmente y está detalladamente explicada cuáles son tus datos que tenés que poner. Entonces es algo que ya uno sabe, digamos, sus datos personales. ¿Complicado? No, la verdad que no. Y la verdad que es una facilidad de que te llamen directamente al centro que te quede más cerca de tu casa. ¿Por qué no lo hemos grabado? Da más tranquilidad, ¿no? Porque más que todo un alivio, ¿no? De saber que ya hay esta aplicación, ¿no? No es muy moroso ni muy costoso. Lo sentí de una manera muy rápida y eficiente que se siente uno más seguro, pues, ¿no? Para recibir lo que es el tema de la vacuna, ¿no? Bueno, llenar mis datos, ¿no? Mi carnet de identidad, mi nombre, los datos correspondientes, ¿no? Con su ayuda enviándome al WhatsApp, entonces se hizo bastante rápido y ya estoy registrada. Me parece muy bien para así evitar muchas aglomeraciones entre las personas y detener un poco el virus, pues, ¿no? En ese sentido. Tengo el grupo de mi barrio, así que los voy a compartir a ellos y a mi familia también, ¿no? Nos encontramos aquí en el matadero municipal Frimut, donde se va a realizar en estos momentos la destrucción de criaderos en este sector, en este terreno de acá del lugar, donde también se va a realizar la desinfección contra el COVID en las oficinas y las áreas administrativas. Y también, de cierta forma, se va a realizar la fumigación contra el dengue. Es así que venimos también trabajando a diario, todos los días, en diferentes áreas y sectores, donde también venimos llevando adelante y dando cumplimiento al plan de la alcaldía en tu barrio. Entonces, también se vienen efectuando trabajos de fumigación en diferentes sectores. En las jornadas de ayer se ha concluido la fumigación en el distrito municipal 5, y hoy, desde tempranas horas, nuestro personal ha iniciado los trabajos también en el distrito municipal 7, que es la Villa Primero de Mayo, donde vamos a estar trabajando hoy día domingo, lunes y martes, realizando la fumigación en esta etapa del distrito municipal 7.